Más información en este caso tiene que ver con un nuevo incremento que golpea los bolsillos de quienes a diario transitamos por el puente interprovincial general Manuel Belgrano. Cruzar el puente Chaco-Corrientes costará 900 pesos. La actualización tarifaria del 200% propuesta por Vialidad Nacional para tramos de rutas nacionales a cargo de corredores viales Sociedad Anónima llevaría las tarifas mínimas de los peajes en el puente general Manuel Belgrano entre resistencia y corrientes a 900 pesos y en Macallé a 1000 pesos. Esos nuevos valores podrían aplicarse a partir de fines del mes de abril o principios de mayo y luego habrá entre junio y diciembre otras subas mensuales. Ayer Vialidad Nacional dio a conocer el inicio de la consulta ciudadana con el objetivo de informar y recibir opiniones, propuestas e inquietudes sobre el nuevo proyecto de adecuación de los cuadros tarifarios mediante el cual se propone una actualización tarifaria del 200% para los tramos 1 al 10 a cargo de la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima. Según indicó el organismo nacional, la actualización tarifaria obedece al aumento considerable registrado en la variación de precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo que inciden en el nivel de prestación de los servicios a los usuarios. La última actualización realizada fue en noviembre de 2023. A prepararse, cruzar el puente costará 900 pesos.